Hacer capturas de pantalla o grabar la pantalla de escritorio es algo que muchos usuarios suelen hacer. Para lograrlo muchos utilizan aplicaciones de terceros o incluso algunas opciones del propio Windows. Sin embargo, hay usuarios que desconocen de la capacidad de PowerPoint para realizar estas mismas tareas. PowerPoint nos permite realizar las dos tareas que hemos indicado, además de que no es muy complicado realizar ni la captura de pantalla ni la grabación de esta. PowerPoint nos permite grabar la pantalla de nuestro computador incluyendo el audio, para después insertarlo en una diapositiva o guardarlo como un archivo totalmente independiente. Debemos tener dos cosas en cuenta, puesto que para grabar con audio incluido, debemos tener una tarjeta de sonido, micrófono y si queremos unos altavoces o unos auriculares. La manera de conseguir que se grabe la pantalla es la siguiente. Primero seleccionamos la diapositiva en la que queremos colocar la grabación. Ahora nos dirigimos a la ficha insertar. En el grupo multimedia, hacer clic al comando o botón grabación de pantalla. Vemos cómo aparece una ventana emergente en la parte superior con los controles de la grabación. En esta ventana emergente podemos elegir qué elementos se van a grabar, si solo la pantalla, el audio o también el micrófono. El menú que nos sale en la parte superior tiene varios íconos que representan varias opciones que podemos seleccionar. El primer botón de la izquierda, grabar y pausar, evidentemente es el primer ícono con forma de círculo y es el que marca el inicio de la grabación, bien si seleccionamos toda la pantalla o solo una área. Cuando lo presionamos veremos que pasa a ser el botón de pausa. El siguiente botón, detener, justo al lado derecho, tenemos un ícono de forma de un cuadrado que marca el botón con el cual vamos a detener la grabación. El siguiente es seleccionar área. Presionando en el botón justo a la derecha del anterior podemos seleccionar un área para grabar, por si en ese momento lo necesitamos y si ya no nos sirve la pantalla completa. El siguiente es el ícono del audio que nos va a permitir realizar la grabación del audio. Podemos activarlo o desactivarlo simplemente haciendo clic en él y este se muestra como un micrófono. El siguiente es grabar puntero. Es el último ícono y es para decidir si permitimos que en la grabación salga el puntero o si por el contrario no queremos que salga. Después que aparece el panel de control debemos seleccionar el comando seleccionar área o hacer clic al botón con el signo más. Si queremos marcar la zona que vamos a grabar. Luego podremos apreciar que el puntero del mouse adopta la forma de una cruz. Podemos seleccionar el área que deseamos capturar simplemente haciendo clic sobre el área y luego manteniendo presionado arrastrar hasta formar el rectángulo o el cuadrado que deseamos grabar. También tenemos la posibilidad de seleccionar toda la pantalla para que se grabe en su totalidad presionando la tecla Windows más Shift más F. A continuación podemos dirigirnos al programa que deseamos grabar. En este caso deseamos grabar el PowerPoint, la presentación. Si vamos a seleccionar un área veremos cómo nos apareció el cursor en forma de cruz, el cual nosotros hemos ido moviendo hasta albergar la zona que hemos querido grabar. El tamaño mínimo de área que podemos grabar es de 64 x 64. PowerPoint graba automáticamente el audio y el puntero del mouse, por lo que estas opciones están seleccionadas de forma predeterminada como podemos observar en el cuadro de control que aparece en la parte superior. Para desactivarla debemos anular la selección del audio y del puntero de grabación, simplemente haciendo clic sobre él. A continuación hacemos clic al botón grabar, que es el botón del círculo rojo. Una vez apretado el botón grabar, el programa encuentra tres segundos. Podemos dirigirnos a presentación con diapositiva para visualizar todo en su totalidad. Durante esos tres segundos que ha salido en pantalla debemos seleccionar la diapositiva con la que comenzaremos a grabar. Luego debemos esperar 10 segundos antes de comenzar a hablar. Podemos bajar el mouse al final de la pantalla para que desaparezca el panel de control de la grabación en el caso de que aparezca y tape la presentación. En este caso no nos está tapando. Si deseamos controlar la grabación podemos subir el mouse a la parte superior y aparecerá nuevamente el panel de control o la barra de control. Podemos hacer clic en pausa para detener temporalmente la grabación. Luego hacemos clic nuevamente en el botón grabar para reanudar la grabación. Para finalizar la grabación debemos hacer clic en el botón detener, que es el siguiente botón en forma de un cuadrado. Se recomienda detener la grabación 10 segundos después de terminar de hablar. Una vez que hemos terminado de grabar vemos como el video se ha incrustado directamente en la diapositiva que teníamos abierta. La imagen se inserta en powerpoint y vuelve a ocupar toda la pantalla. Al finalizar podemos escuchar la grabación y fijarnos en la manera en que se explica el contenido. Seleccionamos la presentación con diapositiva para visualizar todo en su totalidad. Durante esos tres segundos que ha salido en pantalla, debemos seleccionar la diapositiva con la que comenzaremos a grabar. Luego debemos esperar 10 segundos antes de comenzar a hablar. De esta forma podemos escuchar el ruido, si hay algún ruido que interfiere u otros sonidos que el micrófono haya captado y si no estamos conforme con la grabación que hemos realizado, podemos eliminarla y volver a grabar. Para guardar la grabación como un archivo independiente en el equipo, hacemos clic derecho sobre la imagen de la diapositiva que representa la grabación y del menú contextual seleccionamos la opción guardar multimedia como. En el cuadro de diálogo que aparece guardar multimedia como, especificamos un nombre de archivo y una ubicación de carpeta. En este caso vamos a seleccionar la unidad D y la vamos a dejar con el nombre de multimedia 1 y al ser un video la extensión que coloca por defecto es mp4 y luego clica el botón guardar. El video con lo que sucede en la pantalla queda registrado como hemos mencionado en el formato mp4 en la carpeta que nosotros hemos elegido cuando hemos hecho clic en el botón guardar. Si deseamos podemos verificar dirigiéndonos al explorador de windows y luego a la unidad D y podremos visualizar que ahí aparece el video multimedia 1 mp4. Teniendo el video dentro de la diapositiva vamos a poder gestionarlo de varias maneras para integrar lo mejor posible. Si presionamos el botón derecho del mouse sobre el video vemos que aparece en la parte superior una barra con opciones como estilo, recortar, iniciar y nuevo comentario. El comando iniciar con esta opción vamos a poder elegir cómo queremos que el video empiece en la presentación. Si queremos que empiece en secuencias de clic que es el predeterminado automáticamente o al hacer clic en él. También tenemos la opción de recortar. Es la siguiente opción nos va a permitir recortar el video si nos ha quedado a largo. Es fácil de utilizar ya que podremos cortar donde queremos y servirnos de las funciones de fotograma siguiente o marco siguiente y anterior para ser más precisos y que lo hemos explicado también en lecciones anteriores. El siguiente comando que aparece en la minibarra en la parte superior es estilo. Esta tercera opción es la que va a marcar la integración visual del video en la diapositiva ya que podremos ponerle diferentes tipos de marco. Al hacer clic sobre él se despliega una lista entre sutil, moderado o intenso y podemos elegir uno de ellos el que deseamos. Y de esta forma nosotros podemos grabar la pantalla en PowerPoint. Al hacer clic al botón reproducir, bajar el mouse al final de la pantalla para que desaparezca el panel de control de la grabación. Podemos reproducir la grabación que hemos realizado desde PowerPoint. Y de esta forma podemos grabar la pantalla en PowerPoint. En las próximas lecciones seguiremos viendo más temas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!